La idea de Easybrink nació hace cuatro años para darle una mano a la gente que tiene menos recursos. Cada ladrillo no pesa más de un kilo, entre 900 y un kilo. Por sus paredes conforman tres capas de aire, eso lo hace totalmente aislante térmico. Le agregamos retardante de llama, lo que lo hace ignifugo. Y después la principal ventaja es la rapidez de obra que te da, digamos. Podés construir un muro de tres metros en dos horas y media, tres horas. No requiere de maniobra especializada, no requiere de materiales húmedos. Y a partir de una platea absolutamente lisa, se empiezan a superponer los ladrillos como si fuera un rasti o un mis ladrillos. Y dejando unos pelos para colar ahí un hormigón, vas armando las columnas. El proceso productivo del ladrillo nace a partir del PP reciclado. Esos pellets de plástico ingresan en lo que es la tolva, se calienta y se derrite a unos 200 grados más o menos. Pasa el tornillo, que es el que termina empujando el material y termina en un ladrillo armado. Uno termina siendo 55 metros cuadrados de una casa y habitable en el día, digamos.